Pues bueno, pues tenemos el Galaxy Note 8 pulgadas, ya en el Mobile World Congress de 2012 presentamos el de 10 pulgadas y aquí traemos pues el hermano un pelín más pequeñito que son las 8 pulgadas, ¿no? Si pensamos en cuanto a un consumidor, pues es el tamaño perfecto para llevar en la mano, si queremos tomar notas en una mano lo llevamos y en la otra podemos escribir, incluso para el tema de consumo de contenidos, pues está mucho más optimizado y creemos que es el tamaño perfecto, ¿no? El tamaño de un libro. Construcción de pantalla, imagen, sonido y demás. Exacto, estamos a la última como siempre, montamos un quad core, pues una pantalla de 8 pulgadas, bueno, pues como veis es un diseño mucho más premium, muy finito, con los bordes muy ajustados, ajustamos mucho el marco a los bordes, siempre dejando un pequeño margen porque, como veis, aquí tenemos incluido el SPEN, entonces incluimos un puerto de infrarrojos que, bueno, pues nos permitirá conectarnos con otros terminales de nuestra casa.